Hola que tal amigos, aquí MR Soto 3S3, en esta ocasión les traigo la canción de Buenos Ratos por ahí de Nathanael Cano y Junior H, por ahí se me han olvidado quien la cantaba en el otro, pero bueno les traigo el tutorial, una canción que me han estado pidiendo bastante en sus últimas semanas, pues bueno tratamos de comprocerlo, ya saben las cabezas tenemos que estudiarlas un poquito para aprendérnosla bien, pero bueno les traigo el tutorial, ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like, eso nos ha sido bastante la verdad, suscríbanse para que vean nuestros vídeos, subimos más o menos 4 a 5 vídeos por semana, a veces más a veces menos, dependiendo en cuanto material tengamos, también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar, les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MR Soto Música, les agradeceríamos y ven y se suscriban, pero bueno si perder más tiempo la canción usa cuatro tonos, es una canción bien bien fácil porque nomás usa cuatro tonos y sigue cambiando, sigue cambiando en los mismos tonos, la misma secuencia de cambios, mismos tiempos en las notas y todo se sigue repitiendo durante toda la canción, incluyendo la melodía, el requinto, entonces los cambios son muy fáciles, los cuatro tonos que utilizamos son sol sostenido menor, do sostenido menor, ok empezamos con sol sostenido menor, luego do sostenido menor, y luego vamos a usar mi mayor, pero voy a decir mi, y luego re sostenido mayor también, pero voy a decir re sostenido, entonces básicamente los cambios que hacemos es igual, como les digo empezamos en sol sostenido menor, luego nos vamos a do sostenido menor, mi, re sostenido y otra vez sol sostenido menor, do sostenido menor, do sostenido menor, mi, re sostenido y otra vez, se sigue repitiendo todo, mi, re sostenido, sol sostenido menor, y otra vez, do sostenido menor, mi, re sostenido, así se sigue repitiendo toda la canción, no cambia absolutamente nada, se siguen repitiendo todos los tonos, entonces es una canción bien, bien fácil, relativamente fácil, y pues bueno, cuando empieza, pues ya saben, empieza en sol sostenido menor, empieza algo así de, y empezamos, ahora venimos con todo, y vengo más preparado, no quiero acercarse tanto, porque suenan los disparos, no intenté meterse mucho, ni cruzarse pa' este lado, no sabemos que este loco, les tiene bien preparados, me critican porque fumo a cada rato, cambiamos, no me importa lo que digan los gatos, mientras ustedes de mi siguen hablando, me preocupa más por tirar el humo, entonces como pueden ver, se sigue repitiendo durante toda la canción, toda, toda la canción, como les digo, empezamos, do sostenido menor, mi, re sostenido, y otra vez, sol sostenido menor, do sostenido menor, mi, re sostenido, y empezamos, ahora venimos con todo, sol sostenido menor, ahora venimos con todo, y vengo más preparado, nos vamos a do sostenido menor, no quieran acercarse, otra vez, no quieran acercarse, ahora venimos con todo, y vengo más preparado, no quieran acercarse tanto, mi, re sostenido, y sol sostenido menor, porque suenan los disparos, otra vez, sol sostenido menor, No intenten meterse mucho ni cruzarse pa' este lado No sé, dos sustenido menor No saben lo que este loco les tiene bien preparado Mi, resustenido y otra vez, sigue repitiendo Ahí ya cambia un poquito la tonada de la voz Empezamos en dos sustenido menor Me critican porque fumo a cada rato Dos sustenido menor No me importa lo que digan los gatos Mi, resustenido Y otra vez nos vamos a hacer sol sustenido menor Mientras ustedes de mí sigan hablando Dos sustenido menor Me preocupan más por tirar el humo Y otra vez, sol sustenido menor Deja que toma buena letra Otro viaje exótico estoy preparando Cambiamos Con la gente que a mí me acompañó Y otra vez Buena vida, buen momento, buenos ratos Cambiamos Relajado, me la paso Siempre en el avión Como les digo Los importantes cambios son De sol sustenido menor A do sustenido menor Y ya después Y ya después Mi, resustenido Y nos cambiamos luego a sol sustenido menor Otra vez Y ahí es donde ya viene la melodía Y como les digo todo se sigue repitiendo Todo se repite Ahí es donde viene la melodía Igual sol sustenido menor Cambiamos No pueden ver, seguimos cambiando Mismos cuatro tonos Y otra vez Y otra vez, continuamos en sol sustenido menor Y otra vez, continuamos en sol sustenido menor Quieren agarrar mi escuela Pero siguen confundidos Cambiamos No saben que esto es talento Con un poco más de brillo Y otra vez, comenzamos igual Que importan las malas vibras Si así a gusto Otra vez Que importan las malas vibras Si así me gustó mi estilo Cambiamos Voy a seguir produciendo Hacer más largo el camino Comenzamos otra vez en sol sustenido menor Y ya es donde cambia ahí la tonada Me critican porque traigo el doble vaso Cambiamos No critican lo que ya les canté Mucho gusto en el trabajo Me la paso Cambiamos Ruleteando por las calles de ley A veces dejo chimisco en el relajo Cambiamos Eso lo hago nomás Pa verme bien Y otra vez Continuamos con el final Me despido Voy a relajarme un rato Cambiamos Renalo Para que zumbé también Y ahí viene la parte del final Cambiamos Ahí nomás lo hace creo que una vez Si lo hace dos veces pues haganlo dos veces Pero aquí creo que nomás lo hace una vez Acaba igual en la nota de sol sustenido menor Así igual después de que hacemos el mi Lo sustenido Acabamos con la nota Con la nota de sol sustenido menor Y así acaban Con puro sol sustenido menor Como digo tal vez se les haga un poquito difícil O piensen que está difícil porque usan menores y todo eso Pero está relativamente bien bien fácil la canción Sol sustenido menor Do sustenido menor Mi Re sostenido Mi mayor Y re sostenido mayor Y ya nomás Acabezan a sol sustenido menor Pero bueno Ya es el tutorial Ojalá les guste Ojalá les sirve Ya saben cualquier duda de pregunta Me lo pueden dar en los comentarios de este video O manden un mensaje por mi página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman igual M de resoto 3, 3, 3 Saludos